El gobierno anunció este jueves que solicitarán al Congreso un cuarto periodo de estado de excepción en las cuatro provincias de la macro zona sur, dado los buenos resultados que ha tenido la medida de emergencia. Hacemos un balance positivo en torno a poder evitar, en especial, aquellos hechos que ponen en riesgo la vida de las personas. Una reducción importante en torno a quemas de camiones de más de un 85%, en torno a ataques de vehículos en un 65%. Hemos resuelto recomendarle al presidente de la República volver a prorrogar el estado de excepción en la zona. La ministra Asiches además anunció un viaje a la provincia de Arauco junto a la ministra de Defensa. Ahí planificarán junto a la Armada una posible primera visita del presidente Gabriel Boric a la macro zona sur. Estamos planificando en conjunto con la ministra de Defensa una visita especialmente a la zona de Arauco, considerando el despliegue de la Armada que requiere también el acompañamiento por parte del gobierno. ¿La ministra está contemplado que vaya el presidente de la República, Gabriel Boric? Estamos evaluando cuál es el mejor momento en que participe el presidente de la República. Esta vez los parlamentarios de distintas bancadas ponen condiciones para aprobar un nuevo estado de emergencia, el cual debería ser votado la próxima semana en el Congreso. Vamos a enfrentar en los próximos días la discusión de la acusación constitucional contra la ministra del Interior Isquiasiches. Y por tanto, esta oportunidad de aprobar un nuevo estado de excepción, esta vez tendrá que ser en toda forma, en toda ley y ocupando todas las herramientas. El gobierno tiene que optar o hace un estado de excepción hecho y derecho usando todas las herramientas que le entrega la constitución para proteger a los ciudadanos o alinear a sus parlamentarios para obtener los votos. Yo espero también que el presidente Boric venga de una vez por todas a la región de la Araucanía. Ahora ya tiene un porcentaje bastante importante de menos violencia que cuando él dijo que asegurando la violencia podía venir. En el primer semestre de este año, la Araucanía ha estado cinco meses bajo estado de excepción. Esto ha facilitado el decomiso y la entrega voluntaria de armas. Carabineros ha recuperado 217 de todo tipo en las provincias de Cautín y Mayeco. También más de 3.000 municiones.